YPF aumentó un 57% su producción petrolera durante el mes de mayo. La petrolera que está administrada por el Estado Nacional alcanzó esta cifra, lo que implica en barriles de petróleo diarios en la provincia de Neuquén, 63.420. Y la cifra se compara con el registro de abril de 2012 y del nivel más alto desde julio de 2007, según lo informó la propia compañía. YPF destacó además que si se consideran los números en forma integrada, los de YPF más los de ISUR, la producción de petróleo en mayo alcanzó los 70.094 barriles de petróleo en la provincia de Neuquén, el nivel más alto de los últimos ocho años y medio. YPF informó también sobre un aumento en la producción de gas, que en tierras neuquinas trepó a los 29.031 millones de metros cúbicos diarios, el registro más alto desde enero de 2011. Y estos niveles consolidan a la petrolera argentina como el principal operador de la provincia neuquina con el 56% de la producción total de petróleo y el 42% de la de gas. Explicó además la compañía que las mejoras en su producción responden a una mayor eficiencia y al impulso que otorgan las inversiones que fueron realizadas desde que el Estado recuperó el control de la empresa.